Hola, ¿qué tal están? Soy José Manuel López García. Weber. Realmente Max Weber fue un gran filósofo, historiador, economista y político que nació en 1864, es alemán y murió en 1920. Realmente sus obras fueron abundantes y muy importantes ya que se le considera uno de los padres fundadores de la sociología, de la sociología política también. También fue un buen economista, historiador, etc. En sus obras realmente plantea generalmente diferentes cuestiones relacionadas con problemas metodológicos que le fueron sugeridos precisamente por su actividad como historiador, como economista, como filósofo. Realmente algunos de los escritos que se pueden destacar son, por ejemplo, sobre la historia de las sociedades mercantiles en la Edad Media, de 1889, la historia agraria romana en su significado por el derecho público y privado, de 1891, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es una de sus obras más conocidas y más famosas, de 1904-1905, el problema de la irracionalidad en las ciencias sociales, de 1903 a 1906, se publicó. Y, pues, otra obra en la que se recopilan gran parte de sus ensayos más importantes, que se titula Economía y Sociedad, que se publicó póstumamente en 1921 y 1922. Realmente, actualmente, aunque estemos ya en el año 2019, siguen vigentes algunos de sus planteamientos, o bastantes, en el sentido de orientar la filosofía política, la discusión política, y en este sentido, pues, quiero comentar algunos aspectos que van relacionados con cómo entender la política, la acción política, la responsabilidad política, la dominación, el poder, la autoridad, etc. Afirma Weber, por ejemplo, en relación con la historia, lo siguiente. Escribe Weber. Para la historia, en particular, la forma de la explicación causal deriva de su postulado de una interpretación inteligente. En efecto, Max Weber siempre insistió en que era lo fundamental buscar explicaciones de las causas, de los sucesos históricos, de las condiciones de vida, de las condiciones sociales, sociológicas, etc. Y en este sentido, siempre fue partidario de interpretaciones objetivas, válidas, correctas, aunque, por supuesto, era consciente de los choques de valores que podían existir en su sociedad, en la sociedad de su tiempo. Estamos hablando de principios del siglo XX, fundamentalmente, finales del siglo XIX también, porque él murió en 1920. Pero, realmente, la cuestión de la objetividad, la cuestión de la racionalidad en las ciencias sociales, pues le preocupó especialmente, le ocupó, y, de hecho, escribió abundantemente sobre estas cuestiones. Y también escribe Weber esto. Nuestra ciencia, que es rigurosamente empírica, no puede pretender ahorrar al individuo esta elección, ni tampoco puede suscitar la apariencia de poder hacerlo. Diríamos, los historiadores, los investigadores, tienen que tomar decisiones de investigación, dirigir sus esfuerzos de investigación en determinados sentidos. Y en este orden de cosas, está claro que la ciencia misma puede pensarse como una vocación, pero una vocación que va dirigida a la claridad. Es decir, el hombre debe conseguir, pues, tener claros sus fines en relación con su propia acción y los medios para realizarlos. Esto también lo señala Abagnano, analizando la filosofía y el planteamiento sociológico de Weber. Por otra parte, es evidente que el propósito fundamental de las investigaciones metodológicas de Weber fue fundar la autonomía de las ciencias culturales, en el sentido de que tenían que dirigirse por una metodología objetiva, rigurosa, comparativa, de alguna manera también, etc. Y Weber insiste mucho también en que es muy importante la explicación causal de las acciones humanas. Esto es realmente decisivo. Y también Weber quería abordar el problema de cómo hacer del conocimiento histórico social un conocimiento empírico. En este sentido, se puede afirmar que marcó un antes y un después o marcó un hito decisivo en el desarrollo de la sociología. Además, también insistía Weber en el valor que debe dirigir el trabajo del investigador. El valor, por ejemplo, de la validez objetiva porque la validez objetiva es muy importante para todos los que quieren conseguir la verdad o para los que quieren la verdad. Y para conseguir esta validez, esta verdad, pues tiene que haber una disciplina en la investigación y tiene que ser dirigida por la naturaleza causal de los fenómenos. Y luego aplicar métodos objetivos de investigación para que esos resultados sean válidos, sean rigurosos, sean precisos y sean lo más exactos posible. En este sentido, Weber siempre insistió en estas cuestiones. Además, también Weber argumentó que la religión estaba en el origen de la explicación, de la influencia, diríamos, de distintos aspectos que dirigieron la cultura occidental y oriental. O dicho de otra manera, que la religión influyó de forma muy decisiva en distintos fenómenos culturales, sociales, históricos de la cultura occidental y oriental. Además, Weber definió al Estado como una entidad que ostenta el monopolio de la violencia y de los medios de coacción. Esto lo dice, por ejemplo, en su obra más famosa, probablemente, La ciencia como vocación, La política como vocación. Ahora bien, por supuesto, con una legitimidad, diríamos, racional, una legitimidad basada en valores coherentes, correctos, por lo tanto, en una legitimación del poder legal racional y no simplemente en una legitimación basada en el poder tradicional o en el poder carismático, por ejemplo, de los dictadores. En este sentido, él se oponía a cualquier tipo de poder dictatorial de tipo carismático o también al poder tradicional, por ejemplo, el que depende del poder, por ejemplo, monárquico, diríamos, que no está sustentado por una base democrática. En este sentido, sus planteamientos acerca del poder o del carisma y el poder son muy interesantes. Por ejemplo, al hablar de la legitimación del poder tradicional, Weber insiste en que esta legitimación se basa en la fuerza del pasado, en la tradición del grupo y pone como ejemplo las antiguas monarquías hereditarias, que son ejemplos clásicos de la legitimidad del poder tradicional o la supuesta legitimidad del poder tradicional. Además, existiría también la posibilidad del poder carismático o legitimación del poder carismático que procede de los atributos individuales de un líder político, pero que eso tiene un recorrido bastante corto porque suelen acabar en dictaduras estas legitimaciones del poder carismático de determinados individuos y suelen llevar al desastre de los estados o de las naciones. Y en este sentido, eso Weber lo tiene como algo que es inadecuado y está convencido de ello. Y luego, por último, se puede hablar de la legitimación del poder legal racional que esta legitimación deriva pues en realidad de argumentos éticos racionales. Además, Weber añade que el ejercicio del poder es más efectivo cuanto más fuertes son los lazos afectivos sobre los que puede apoyarse. Y en este sentido, se podría poner el ejemplo del poder que suele haber en la familia de padres a hijos y que esto a veces las instituciones políticas intentan representar esos roles de poder familiar de padres a hijos fundamentalmente para poder sustentar mejor el poder estatal respecto a los ciudadanos que por supuesto tienen sus libertades tienen sus derechos etc. Cuando el vínculo por tanto entre el subordinado y el poder es más estrecho la entrega del subordinado o del ciudadano es todavía mayor y los que ejercen el poder se encuentran con menos obstáculos. Esto no significa que el ejercicio del poder tenga que basarse en el engaño en la astucia en la injusticia en la desigualdad todo lo contrario podemos decir que una praxis política efectiva siguiendo los parámetros de Weber o los planteamientos beberianos debería basarse en buenas causas en una racionalidad compartida en la objetividad y sobre todo también en la confianza y la fe en conseguir unos buenos objetivos a través de unos medios apropiados y adecuados dependiendo de determinadas condiciones históricas sociales etc. En este sentido la política podría ser entendida como siguiendo en cierta manera algunas de las indicaciones de Weber o yo al menos así lo entiendo primero como una escucha abierta a las propuestas de los ciudadanos segundo como una crítica racional y argumentada ante cada idea que se ofrece en el debate público tercero como una distancia racional que no impida la integración de planteamientos en la mente de cada político o ciudadano cuarto no dejándose absorber por la irracionalidad del mundo de la que Weber era consciente y que también analizó y como quinto punto con una búsqueda de la objetividad y de la racionalidad para resolver los problemas sociales y políticos con la aplicación de los medios más adecuados para lograr los fines racionales y objetivos deseados muchísimas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo si lo deseas puedes compartir este vídeo darle me gusta o suscribirte a mi canal hasta siempre a mi canal a mi canal a mi canal